Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, vamos arriba con el pueblo. Yo se lo dije. ¡Hola! ¡Qué metí de pata! ¡Bien, hermano! ¿Y señor? Un hombre que tenía dos hijos y tenía una viña en el campo. Cuando llegó el primer hijo de él, él le preguntó al hijo de él, ¡Ándale al campo a la viña a trabajar! Y él dijo, ¡No voy! Pero después también salió primero. El segundo fue a su papá. Y el papá le dijo lo mismo que al primero. ¡Ándale a la viña a trabajar! Y él le dijo, ¡Sí voy! Pero después no fue. ¿Cuánto la voluntad está el primero o el segundo? ¿Quién dice? ¿El primero o el segundo? O el segundo. Quiso la voluntad del padre. ¿El segundo? Porque el primero no quiso ir. El primero. El que dijo que no, pero después fue. El que dijo que no y fue, hizo la voluntad del padre. Exactamente. Claro. El segundo dijo, ¡Sí, yo voy! Pero no fue. No fue. Bien. Más que claro. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. No le escuché claro a... Charlie Mariotti. Mm-hmm. Viene a la carga. La gente está arrepentida de haber votado por el PRM porque él segura. Cuando se pega, se pega. Cuando él arranca a hablar, no hay quien lo calla, Charlie Mariotti. Díganle a Antonio Río, versión... Picapollo. Sí, que el hospital Ney Arias Lora acaba de cerrar el año 2021 con cero deudas a suplidores. En un año. Cuando Alexis Medina... Ay, ay, ay. Era el pulpo acabando con todo. Díganmele a ese señor, al Charlie Mariotti. Los hospitales de este país, lo primero es que vivían todos endeudados. Usted dijo aquí los otros días, el hospital José María Cabral Ibai, ya tenía a tu noche listo. Sí, sí. Ahí, por encima de los gastos. Porque parece ser que han llegado administradores a hacer la cosa bien. Charlie Mariotti, cállese. Hay otro que están dando gritos. Mire, el del hospital de niños renunció. Sí. Porque el Sistema Nacional de Salud, Mario Lama, no le dio apoyo. Una realidad. Le dijo, yo estoy poniendo en juego mi prestigio como médico aquí. Que acuérdate que te dije... No me da recursos, yo no administro a eso así. Que acuérdate que te dije en el día de ayer, que da vergüenza que uno de los cinco presupuestos más grandes lo tiene Salud Pública. Y los hospitales parecen letrina. Así me joder. Parecen ventorrillos. ¡Hola! Buenas tardes, mis hermanos. ¿Y ustedes? Bien. Bien. Mira, eso de Seque Molina, eso da pena. Porque recuerda la parábola del centurión. Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Es lo que tiene que hacer, buscar un canal de televisión. Y transmitir eso gratis. Y transmitir eso gratis. Lo que pasa es que por ahí no monetizan por ahí. Sí, por ahí entra un buen dinerito que ellos no lo van a perder. Y eso es una pena que tengan que ganar. Te digo, en la televisión no monetizan. No monetizan en televisión. Eso también, hermano. Que cojan la palabra de Dios para lucrarse. Eso da pena. Y por eso es que dice la Biblia que en los últimos tiempos van a haber sorpresas. Esa es una de ellas. Gracias, hermano. Se han caído muchas torres. Han pasado muchas cosas. Vamos a esperar a ver. Renunció el director del hospital, Salvador B. Gutiérrez. También se fue. Por falta de apoyo oficial. ¡Pum! Mario Lama, del Sistema Nacional de Salud. ¿Y Daniel Rivera? El teórico número uno, sí. Pero el Sistema Nacional de Salud que administra los recursos. Sí, pero tú tampoco puedes. Recursos del sistema. O sea, pero se supone que el Ministerio de Salud Pública tiene que buscarle una salida a ese tipo de problemas. No puede haber un tranque en el Servicio Nacional. Sí, pero si el Servicio Nacional no libera los recursos. No hay manera. Pero se supone que usted como ministro está por encima del director del Servicio Nacional de Salud. Freddy de Jesús Reyes Agüero, mírenlo ahí en pantalla, reveló que puso su renuncia del cargo efectiva al 10 de enero del 22, motivado por la falta de apoyo del gobierno, convirtiéndose en el segundo en hacerlo en las últimas semanas. En tres días se le han ido dos de los directores de dos de los principales hospitales del país. ¿Quién? El Arturo Bullón y El Salvador Begonquiel. El Mario Lama. Mario Lama. Claro, porque... El teórico número uno que no ha resuelto una. Hola. Hola. ¡Ey! Habla. Que se me quedó algo ahorita que le quería hacer una pregunta a ustedes. A ver si ustedes me la pueden responder. Dale. Ve a ver. ¿Cómo, cómo, para qué día o qué número de días ustedes creen que comiencen los allanamientos? ¿Para el 5, para el 10, para el 15, para la vieja? ¿Este año? Lo que hay que esperar, hermano mío, depende cómo comience el año. ¿Espera qué? Para... Para el presidente Luis Sabinadero. Me dijeron... Si su simpatía está muy bajita... No, hombre. ...le tenean la mata inmediatamente. No midas eso así. Mire, mire, no midas eso así. Que hay un político de la ciudad de Santiago, me dijeron, eso anda corriendo ahí, que supuestamente fue de los beneficiarios de los terrenos del CEA para esta zona pero hablaban de unos apartamentos también de de Reinaldo Pared Pérez de la ciudad de Juan Bosch de la ciudad de Juan Bosch de 250 apartamentos porque eso es una exageración eso es el proyecto entero casi de él entonces eso es una especulación andan unos rumores de que supuestamente el suicidio o el asesinato, no se sabe que todavía nadie ha aclarado con datos en las manos como sucedió la situación supuestamente viene de ahí y dicen tiran muchas especulaciones hola buenas tardes mira yo vengo bajando de la ciudad de la independencia de la independencia para la calle España y ahí hay una mujer embarazada temprano muerta en el pavimento tapada con una sábana aquí en Santiago sí ok ahora mismo crucé yo por ahí y vio policías ahí no hay nadie esa persona está tirada ahí arropada con una sábana roja embarazada desde esta mañana pero en el 911 llegó no, no hay nadie nada, nadie ahí ahora mismo pase yo por ahí independencia con España ¿bien? independencia con España del lado del supermercado sí, ahí mismo cuando uno cruza el otro lado ahí está tirada ok, cerca de la clínica qué barbaridad esta es la clínica que está ahí atrás aquí detrás cerca de nosotros atención a la policía al INACIF y todo eso el 911 ¿qué es lo que está pasando con el 911? no, no, no hay un 911 ahí que trabaja no está funcionando mucho hola está cayendo a pedazos creo ok, tiene problemas ese caballero cada vez que llama ese señor que llama mire le decía de esa situación que estaban hablando de un político de Santiago aquí hay mucha gente que se benefició de los terrenos del SEA usted sabe cómo era que le decían en la otra gestión que salió se repartían todos y que le decían búscate a ver dónde hay unos terrenos que sean del SEA del Estado que yo te lo voy a dar una finquita yo te lo titulo de 30 o 40 tareas de tierra que ahí no hay ningún problema yo te lo titulo olvídate de eso oye, cómo era que se manejaba eso aquí en este país reparto las cosas no se pueden manejar de esa manera yo no creo ahí anda una encuesta que se la voy a dar en unos minutos del PLD PRD PRM y compañía por acciones hola dígala dígala de un colmado ¿dónde? ponen la muchachita por paga ¿cómo es? que ponen niña por paga en el exenso del móvil ¿qué ponen? a chupi chupi es verdad ¿en qué colmado es ese? en la calle 11 ¿en la 11? sí ¿11 con qué? 11 con 4 ¿a qué hora hacen eso? en la 11 con 4 cuando la policía le manda a hacer el negocio hay tranca en ella la muchachita pagándole 500 pesos tranca ¿en cuál de los dos colmados? ¿el del frente o el que está de este lado? coño el que está de este lado ¿en el lado de la 11? sí ¿dónde se arma el teteo siempre? siempre hay que hablar con esa gente gracias la fiscalía que revise y trata de personas hello abuso de menores abuso infantil señores le estoy informando que a Cristina Lizardo nadie la ha mencionado y Cristina Lizardo se cogió un terreno en la avenida ecológica ahí en la zona oriental y nadie ha mencionado a Cristina Lizardo hizo dos torres ahí y se cogió el terreno y nadie la ha mencionado hace falta que a Cristina Lizardo la mencione y hay otra cosa eso de Reynaldo Paré está fula nadie se cree eso nadie eso es verdad nadie se lo ha creído gracias hermano aquí en Estados Unidos ya el FBI le ha dicho ¿qué provocó esa muerte? hubiese hecho una rueda de prensa y dan los detalles claro ¿por qué no? a los familiares no les interesaban los detalles ¿por qué no fue un realengo? a los familiares no les interesaba el detalle se supone que algo debieron haber dicho alguien como fue un informe exactamente hola hola ¿cómo estás? bien bien saludos para ustedes gracias solamente le aconsejo una cosa ustedes van bien no se dañen porque ustedes le dan a todo el mundo ajá no como un programa por ahí donde trabajan unos abogados que le llaman dentro de ellos hay uno que le llaman Tomás Castro que esos son más o menos ustedes no conocen quiénes son Tomás Castro que tienen un programa en la mañana sí, sí, sí continúa lo sabemos continúa continúa eso nada más le dan a uno solo a uno solo pero ustedes le dan a todo el mundo no se dañen no se dañen gracias hermano no nos dañamos nosotros somos viejos ya habla hola saludos estás ahí lo he intentado varias veces y no ha hablado y no ha podido le voy a dar una usted di una encuestita que anda por ahí yo la tengo la encuesta creo pues tírela pues tírela me va a poner a pasar trabajo a mí ahora la encuestita de Luisa Binader no dice estos gobiernos dice cuál de estos gobiernos Leonel Danilo Medina Luisa Binader las navidades han sido más felices para las familias que viven en escasez dice Hipólito Mejía un 1% acuérdate que fue la navidad con un cubo el cubo blanco que mandaban con los guineos el cubo de los guineos lo traje a usted y se lo puse el cubo de los guineos así un par de años Leonel Fernández 14% la caja navideña la gente la caja que no era ni caja ni canasta le pusieron lo come solo Danilo Medina 78% el que más daba de comer dicen ellos dicen ellos pero que fue lo que hizo parece que le daban mucha funda a la gente no no pero era funda funda que le estaban dando parece que el pueblo estaba contento con Danilo Luis Abinader un 7% que a la gente no le ha gustado el método volverá Danilo Medina o el PLD a gobernar en este país ante la la falta de felicidad que demuestra esa encuesta en los gobiernos que no fueron de Danilo Medina bueno es que él se manejo tan mal no con caja nada más que la gente vive no solo de pan vive el hombre pero esto no estoy oyendo lo que está diciendo la gente que estaban mejor con el PLD que con este gobierno con Danilo en Navidad se comía más eso es lo que yo dicen pero entonces este pueblo trabaja con qué con el estómago no es que no puede ser así me dicen no puede ser así y lo dice tú estás harto pero tú tienes un cáncer y no encuentras medicamentos ya lo sabes tienes un problema y no hay equipo como por ejemplo lo que está sucediendo en el Arturo Grullón tienes problemas y vas al Ricardo Limardo de Puerto Plata y no hay medicamento entonces explícame 25 a 30% de la población arrepentida de haber votado por el PRM dice Charlie Mariotti tú estás relajando la única fuerza que tienen lo único que tienen vamos a ver cuánto le dura que es el chipote chillón yo me doy pago el de Capulín Colorado de la justicia pim pam cuando se le acaba ese efecto ya la corrupción volvió a un séptimo lugar dice él según la impuesta oye ese efecto depende tú sabes de qué de la cantidad de materia prima que aporta el PLD con lo que se llevó es verdad habla se fue hola eso depende de eso buenas tardes buenas muchas felicidades amén gracias igual oye yo le estoy llamando para decir que esa encuestadora fue la que dio a el penco una semana antes de ganador esa encuestadora dio una semana antes que el penco había arrasado con todo que clase de calidad moral tienen eso gracias gracias esa risa socarrota usted no me había dicho cuál era la encuestadora habla el centro económico del Cibao no iba a ser hola sigma 2 oye esa vaina habla esa encuestadora es especial porque el dominicano nada más vive en navidad parece parece solamente es en navidad que el dominicano el dominicano goza más en navidad no no pero yo no quiero gozar si al dominicano tú no le ves en navidad se pasa el año diciendo no me diste lo mío porque sacan a Balaguer de poder te olvidaste de mí pues Balaguer es el que me daba me borraste con psique gato Balaguer es el que me daba que es lo que te están dando si te quitan todo tu derecho y te están devolviendo lo tuyo y no te lo devuelven todo totalmente de acuerdo hermano charlatanes esos son unos charlatanes sin vergüenza esos son peores que Charlie Mariotto mientras se esté haciendo justicia yo me doy por pago de verdad si me siguen sacando los delincuentes del gobierno pasado aunque lo serio lo dejen tranquilo pero los delincuentes yo soy feliz porque ya hay que ponerle un stop a la impunidad en República Dominicana nosotros tenemos que ser promotores de que ningún partido político vuelva a hacer lo que se ha hecho aquí hola habla buenas tardes boca chica por aquí David te estuve llamando y no contestaste si si te voy a llamar déjame tomar el número déjame tomar el número para llamarte si déjame decirte hermano también si la llamada que hizo una señora relacionada con las menores que están en un colmadón por ahí que en un negocio que estaban hablando de eso si yo entiendo que a eso hay que darle durísimo como ciudadano político porque aquí las cosas son por moda aquí se coge un tiempo que los hombres comienzan a matar mujeres que comienzan a volar muchachas fíjate cuando matan una se van 5 y 6 y 10 en par de días y así sucesivamente entonces esto es un caso muy serio porque nosotros los padres tenemos que formar parte de eso los padres responsables como decía esa gran institución de la comunicación Freddy Verascoico hay padres que aquí son irresponsables que son delincuentes que no podían tener hijos pero también a esa gente tiene esos colmadones hay que darle serio serio seguimiento porque ahorita se ponen todos los colmadones y se vuelve es una moda aquí entonces la juventud la juventud tenemos que prepararla para un futuro no para que estén haciendo daño no para que las niñas las niñas estén embarazadas y paridas niños con niños porque eso pasa a nuestra sociedad eso está haciendo mucho daño le damos seguimiento a ese caso hermano mío el problema más grande aquí es que si aquí se paga peaje se puede hacer de todo en este país ese es el problema más grave y la policía pasa por ahí hola hola esa es la llamada que tienes rato tratando de entrar esa es la llamada del problema del show hola habla buenas buenas mis hermanos bueno como están ustedes bien díganme algo que ha sonado muy poco pero sonó algo anoche de unos préstamos ahí una docena de préstamos que es lo que se sabe porque el pueblo tiene que saber todo se coge el préstamo y para que van a introducirlo en enero en la primera semana de enero vienen los préstamos pero una docena no se sabe la cantidad y quien es que maneja esa información antes que el congreso no se porque el congreso no lo ha publicado en páginas no lo ha publicado en páginas pero él viene y tira la pedra y se marcha y deja a los otros metidos en medio así si es bueno hola que es eso triofay bien buenas jose la gente del exterior está muy contento con este gobierno por la con la justicia está muy contento yo estoy muy de acuerdo el problema es que a nosotros la gente del exterior el gobierno se ha olvidado de nosotros y no nos ha bajado los impuestos en los pasajes y no nos ha dado la facilidad de llevar un carril pero acuérdate que el gobierno perdóname pero déjame decirte algo pero déjame decirte algo acuérdate que el gobierno no maneja aerolíneas tienen que buscar acuerdos con las aerolíneas es lo primero pero los impuestos que le ponen desde República Dominicana a los impuestos claro pero tienen que ser porque esos impuestos no se los puso él los impuestos se los pusieron lo que estaban ahora hay que buscar una salida a ese problema es una realidad pero no es pero no es pero no es una salida que un gobierno ojalá va a buscar ningún gobierno y que tú dices del caso de Alexis Medina el ARBA y lo demás que acaba de salir Anilo Medina con César el abusador hasta la voz se le fue se escuchó bajito bajó la presión hey dale ese fue la encuesta de SIN no esa encuesta ahora no 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 o era Sigma oye yo nada más creo en la en República Dominicana en más nada yo no creo 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 en más nada nadie cree en más nada oye te voy a hacer una pregunta venga y Danilo y Danilo para cuando tranquilo pregúntale al Ministerio Público de tu partido ya yo quiero acción ya pasan las navidades pregúntale al Ministerio Público hey con gente nueva adentro tranquilo pregúntale al Ministerio Público de tu partido tranquilo no no de mi partido sí de mi partido sí porque mi partido está aquí de este lado mi partido es de este lado yo 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 de aquí que mando para allá no es la que me mandan pero que tú eres tú eres partido del que somos todos dominicanos tú eres dominicano el partido el mejor partido es el nuestro el dominicano más del 50% de la gente que vive allá todo domingo nosotros mandamos más de 10 mil millones de pesos eso sí es verdad y apostamos a ustedes y apostamos a ustedes mandamos medicina mandamos comida mandamos caras mandamos televisor mandamos todo respira respira por ustedes en el extranjero no hubo gente que se murió de hambre en este país a ti te gusta dime la boca eso es lo que pasa contigo vamos a la pausa pausa contigo hermano pausamos regresamos nos corrimos dale ahí señor director dale ahí género autocentro gomas lubricantes baterías género autocentro en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro 3 y medio carretera Santiago Navarrete ahí está género autocentro o llámenos al 809-575-4142 género autocentro beauty slip small simons el colchón que usted merece la mejor tecnología los mejores materiales las mejores prestaciones de un colchón beauty slip small simons con tecnología de descanso inteligente el colchón con doble garantía de la nacional en las principales tiendas del país pero en Santiago el lugar ideal para la rebaja es increíble a dames en la 30 de marzo número 38 beauty slip small simons que colchón public no 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 ¡Gracias!